Grito de Independencia es un movimiento que pertenece a la Santísima Virgen María de Fátima, para que triunje su Inmaculado Corazón, a vocación que tiene como objetivo abolir el comunismo, para que, sea Dios Padre Celestial, nuestro único Juez y Soberano, regidos únicamente por la Palabra de Dios. Esto lo podemos lograr, aceptando a la Virgen María como verdadera y única Madre, y renunciando a ser hijos de Eva, San Juan 19, 26 al 27 Jesús, viendo a su Madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su Madre, Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Es así, que también nos dejó el mandamiento de nacer de ella, para poder dar el cambio. San Juan 3, 3 al 5 Jesús le respondió, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios. Dísele Nicodemo, ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su Madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Cambio que únicamente logramos a través del Bautismo de Fuego. Estamos celebrando el aniversario de los 107 años desde la aparición a los tres pastorcitos, Francisco, Jacinta, Lucía, en Coba da Iría, Fátima, Portugal, el 13 de mayo de 1917, donde se dio un total de seis apariciones hasta el 13 de octubre de 1917, dejándonos tres secretos conocidos. Damos gracias a Dios Todopoderoso en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por darnos una verdadera y única Madre, Virgen, Pura, Santa e Inmaculada, Esclava de la Palabra de Dios, Salvadora de la Parte, Visible. Somos la manifestación de los hijos de Dios, los consagrados al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María de Fátima, quien nos advirtió el plan de Rusia de difundir a través del comunismo sus errores para convertir al mundo en un infierno, condenar a la humanidad y aniquilar muchas naciones. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Esta es la voluntad de Dios Todopoderoso manifestada desde Fátima Garabandal y por la Palabra de Dios.